Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, además de que hoy terminé de grabar el procedimiento de instalación de SQL Server sobre su selenux, que aquí les tengo el... acá arriba, está pues ya programado para salir el 4 de marzo. Eh... quiero hacerles un anuncio muy importante. Hoy estuve todo el día pensando, y pues que yo les decía no, que a los 9000 suscriptores pues les regaló el chip para agradecerles, y de hecho sí, lo voy a hacer a los 9000 suscriptores, voy a regalar el chip, que el drone quemado, que no sé qué, el drone quemado también se los voy a obsequiar, pero ustedes están aquí, es por el conocimiento de Linux, por el conocimiento del sistema operativo Linux y todo lo que lo rodea y conocimientos de software libre. Entonces yo dije, no, pues Fox, ¿por qué regalas cosas si a lo que tus seguidores les interesa es tu conocimiento? Entonces, eh... estuve pensando en estructurar un curso de 30 horas y obsequiarlo cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Y no va a ser un solo cupos, van a ser un solo cupos, van a ser un curso de 30 horas de Linux con 5 cupos cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores. Así que, ya es cosa de ustedes, que crezcamos en este canal, que ustedes me ayuden a difundir este canal para que podamos llegar a los 10.000 suscriptores rápidamente y hacer el sorteo de este curso de 30 horas. En próximos 3.65 voy a liberar cuál sería el temario del curso. Sería un curso entre principiante, intermedio, con parte de manejo de comandos y parte de configuración de servicios básicos para que sea algo que de verdad les sirva, no simplemente un abre bocas. Entonces, estoy dispuesto a hacerles este obsequio porque en realidad, pues, según lo que yo he visto en los comentarios y todo lo que ustedes me han comunicado, ustedes lo que realmente quieren en este canal es que yo les hable de Linux. Ya, y eso es con lo que voy a premiar la fidelidad que ustedes han tenido con este canal. Entonces, vuelvo y les repito, un curso de Linux de 30 horas y 5 cupos. Para que ustedes puedan aprender más y también aprovechen y me puedan hacer preguntas por mi experiencia que yo se las puedo responder. Pues, obviamente, si las sé porque soy humano, no sé todo, ni siquiera sé la mayoría de las cosas. Pero en mi experiencia implementando Linux y administrando Linux, pues, les puedo resolver muchas inquietudes que ustedes hayan tenido o que les puedan servir para el día a día en el trabajo de Linux. ¿Cómo les voy a impartir el curso? Pues, es muy fácil. Una vez se sortee y se sepan los ganadores, pues, establezco una hora, dependiendo de si la mayoría ganó en España o aquí en América, cuadrar la hora para que nos quede a todos fácil y a esa hora, pues, a esa hora me conecto al Skype, se unen a mi conversación de Skype y allí ya podemos comenzar el curso y desarrollar, pues, los temas sin ningún problema. Entonces, espero que les guste, denme su opinión acerca de esta idea. A mí me parece que es muy buena y es algo que, por lo que ustedes realmente están en este canal. De todos modos, no se olviden, a los 9000 suscriptores voy a estar obsequiando la chip y cuando arregle el drone, pues, también se los voy a obsequiar porque, como les digo, yo estoy muy agradecido por la fidelidad que han mantenido ustedes al canal. Yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Y recuerden, hacer like, compartir este video y suscribirse al canal. Y compartan este video y retuitenlo y disemínenlo por todas partes, por todos los grupos de Facebook y de WhatsApp y de Telegram que ustedes tengan para que podamos llegar a la meta y hacer este curso.